Ya, bueno queridos amigos, somos el grupo diferente versión y nos encontramos en este pueblo precioso al lado del embalse de Yesa para hacer una nueva investigación porque hay mucho misterio en este pueblo y se cuenta que hay muchas cosas. Es un pueblo completamente abandonado por el embalse en los años 57. Entonces intentaremos sacar algo para todos ustedes. Vamos a entrar pues. Bueno, ahora ya me pones a mí. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Aquí hay un grupo diferente versión en el pueblo de Esco. Este pueblo se abandonó hace muchísimos años por el embalse y realmente es que nunca llegó aquí. O sea, estamos hablando que fue una pérdida para un pueblo tan bonito y tan maravilloso. Aquí vamos a hacer una serie de psicofonías porque tenemos en cuenta que toda esta zona era de mucho tema de brujería. Hay muchos pueblos que podemos decir que llamas a la puerta por preguntar el tema de la brujería y te cierran la puerta en las narices y no muy lejos. Pues, ¿eh? Hablamos de cerca, de pueblos muy cercanos que no os voy a decir porque igual a lo mejor se me echan encima, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer unas grabaciones. Seguir conmigo. Bueno, vamos para allá. ¿Ese, no? ¿El resto? Sí. Ahora, rey. Vale. ¿Cómo está esto? Madre mía. Está todo reventado esta iglesia, ¿eh? Un grupo diferente versión en el pueblo de Esco. ¿Pensamos aquí o qué? Ahí, que está mejor. Sí, pon la luz. Así. Almas de este pueblo, ¿queréis hablar conmigo, por favor? Repito, almas de este pueblo, ¿queréis hablar conmigo, por favor? Se oye muchos pájaros, Miguel. Sí, pero sí. Creo que sería conveniente salir fuera. Un poco más aquí. Bueno, pues si no, vamos a ir todo el rato, ruido de pájaros. Afuera. ¿En alguna casa? ¿Por aquí o aquí? Bueno, vamos a ver, pues. Pregunto. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Eres mujer o hombre? ¿Cómo se llamaba el cura de este pueblo? ¿Le teníais cariño? ¿Tenías hijos? ¿Cómo se llamaban? ¿Falleciste en este pueblo? ¿Lo he echado de menos? ¿Lo he echado de menos? ¿Vos a entrar aquí mejor? Este sitio siempre es bueno, ¿eh? Se oye todo pájaros, ¿eh? No, continuo, ¿eh? Total, se oye continuo, total. Es que la grabadora lo coge todo. ¿Queréis decirnos algo? ¿Por qué os marchasteis de este pueblo? ¿Por qué os marchasteis de este pueblo? ¿Echad de menos la vida? ¿Cómo es la dimensión donde tú vives? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Echad de menos a tus hijos? ¿Echad de menos a tus hijos? ¿Cómo se llamaba tu mujer? ¿Cómo se llamaba tu mujer? Si estás aquí, danos una señal. Vamos, ¿alguna casica o quebraquielo? ¿Te molesto que esté aquí? ¿Qué? ¿Quieres que me marche? ¿Por qué quieres que me marche? Vale, vamos a seguir a nuevas casas. Pausa, pongo un pausa, vale. Entonces vamos a... Yo voy grabando. ¿Alguna casa por aquí? Sí. Bueno, vamos, Iván. ¿Vas grabando? Sí. Vamos a coger la ropa. Qué pasada, ¿eh? Todo el valle del Aragón aquí, macho. Una pila, por si acaso. Vamos a seguir recorriendo el pueblo de Esco. Iván, coger todo eso. Bueno, vamos a ver alguna casica que hay por aquí cerca. Sí. Seguiremos haciendo alguna pregunta más. Vamos. Mira, esa casa está muy... Pero bueno. Esta la mayoría están todas hundidas. Hay que ser lista. Claro. Cuidado con las tejas de arriba. Pero que nunca llegó a este pantano. Cuidado con las tejas. La verdad que es bastante peligroso, ¿eh? Subir por esta zona. Pues fíjate, aquí hay una entrada. Mira, José. Aquí. Aquí está todo hundido el suelo. Vamos a mirar que por aquí es más. Es que no hay ni una casa entera, ¿eh? Esta tiene algo de hundido. Sí, esta está muy bien. ¿Aquí? Podemos hacerlo aquí. El suelo, el suelo. Esta es. Una segunda. Vamos a hacer aquí. Con todo el respeto. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo se llamaba el dueño de esta casa? ¿Cuántos hijos tenías? ¿Te dio pena abandonar este pueblo? ¿O falleciste aquí? ¿O falleciste aquí? Aquí estamos viendo a alguien que puso en la casa año 1942. Sí, 1942, exacto. ¿Lo marcaste tú? Qué pena, ¿verdad? ¿Había mucha brujería en este pueblo? ¿Cuántas brujas había? ¿Cuántas brujas había? ¿Me puedes decir algún nombre de ellas? ¿Le teníais miedo, verdad? ¿Verdad? ¿Teníais el crucifijo en esta casa, en la puerta? ¿Qué hacíais para rechazarlas? ¿Verdad? Poco buenas y mucho malas. Ese es el dicho. ¿Te gustaría tener una nueva vida? ¿Te gustaría tener una nueva vida? ¿Cómo es tu dimensión? Bueno, pues así terminamos en el pueblo de Esco. El grupo de diferente versión HD. La verdad que es una gozada el poder de estar aquí. A doscientos y pico kilómetros de Zaragoza. Y bueno, ¿qué puedo decir de un sitio tan maravilloso como es este sitio? Puedes grabar un poquito, si quieres, Miguel. Para que se hagan idea a los amigos y amigas que nos siguen en nuestra página. Y agradecerles, sobre todo, muchísimo. Está todo el pueblo completamente hundido. Es impresionante. En la que no ha quedado ni la casa en pie. Bueno, Miguel, vamos ya. Bueno, pues nada. Los despedimos ya.